No viste venir, dejarte sin palabras Ni viste venir, me fuera por la puerta Quisiste que llorara de rodillas Dispuesta ante ti, arrastrada en tu orilla Te olvidas que yo me he acompañado siempre No espero encontrar nadie que me contente Pues mi felicidad la llevo ya conmigo Porque soy suficiente, aunque esté sin ti No estoy para aguantarme Mentiras con cariño Quiero algo verdadero Es lo único que pido Lo siento mi amor, no vine para esto De ser un querer se convirtió en lo opuesto Tu oleaje fatal buscaba destruirme Y pude escapar sin llegar a hundirme Te olvidas que yo me he acompañado siempre No espero encontrar nadie que me contente Pues mi felicidad la llevo ya conmigo Porque soy suficiente, aunque esté sin ti No estoy para aguantarme No estoy para aguantarme Mentiras con cariño Quiero algo verdadero Es lo único que pido No estoy para aguantarme No estoy para aguantarme No estoy para aguantarme No estoy para aguantarme Gracias por ver el video.